Muy buenas a todos, soy Jekuiki y bienvenidos al avance del capítulo 4 de la cuarta temporada de Nanatsu no Taisai. Continuamos con esta serie de avances que en esta ocasión les traigo el del capítulo 4. Este nuevo capítulo se llamará Víctimas de la Guerra Santa y la hipnosis dice así. Cuando Meliodas, la víctima de la Guerra Santa, intenta hablar sobre Starossa, se sorprende de que falte en su memoria algunos recuerdos de él. En ese momento, el rey demonio aparece de repente. Mientras tanto, en el mundo real continuaban las feroces batallas entre Merlin y su equipo de asalto, y Zeldris y otros. Chandler, el genio superior del lado de Zeldris, muestra un poder abrumador. Pero Merlin no duda y dice, si no hay debilidades, crea debilidades. Esa ha sido la hipnosis de este capítulo 4. ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué va a pasar? Sucederá algo con Starossa porque Meliodas está intentando recordar viejos recuerdos de su hermano, pero resulta que no hay nada. Y aparte, el equipo de asalto de Merlin está teniendo problemas con los tres demonios. Zeldris, Chandler y Cusack. También, ¿qué sucederá con ese Escanor de Z1? Vamos a descubrirlo en el próximo capítulo. Espero que les haya gustado. Es un video corto como esta serie. Así que, ¿ustedes qué opinan? ¿Qué sucederá en este capítulo? Déjenmelo aquí abajo en los comentarios. Yo soy DJXVIC y nos vemos en unos momentos con la review barra opinión del capítulo 4 de esta serie. Así que, nos vemos. Hasta la próxima. Bye, bye. Chau. 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 Chau.